No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no me hables así No, no me mientas que me duele, que me traten así Pues a ver, que llene de malo, querer como estoy queriéndote Si un día comías en mis manos, porque hoy no has de reconocerlo No me hables, no me hables, no me hables así No, no me mientas que me duele, que me traten así De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas que te hablen de mí Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La marcha no es bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no me hables así Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos y al final ven tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no me hables así No, no me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables